Y llegó un sabor a cumbia Hoy, 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 hoy no más Producciones, cuántas y Oye, qué sabor No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir y ahora canto y soy feliz Desde que te fuiste Ahora soy más feliz sin ti Y es el ritmo de En regreso No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir y ahora canto y soy feliz Y regreso Y regreso Y regreso Y regreso